Quinto no está muerto, él está vivo. Quinto no está muerto, él está vivo. Quinto no está muerto, él está vivo. Alame con las manos, alame con los pies, alame con todos ustedes. Quiero cantar y gritar, quiero gritar, quiero cantar y gritar. ¡Gloria a Dios! Y cuando aquí no estaré, que sea mi amor a buscar. Quiero cantar y gritar. ¡Gloria a Dios! Quinto no está muerto, él está vivo. Quinto no está muerto, él está vivo. Quinto no está muerto, él está vivo. Alame con las manos, alame con los pies, a dar de todo por tu ser. Quiero cantar, 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 quiero gritar, cantar, quiero cantar, quiero gritar, ¡Gloria a Dios! Y con la fin de las cabezas, de su bebé, quiero cantar, quiero gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!